Que la dice la marihuana Para fumarme un dubi por la mañana Toma un vino blanco y una cerveza Para la arena largo de la cabeza Oh, 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 dale algo Oh, 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 dale algo Oh, que la dice la marihuana Para fumarme un dubi por la mañana Toma un vino blanco y una cerveza Para alentar al largo de la cabeza Oh, oh, dale algo Oh, oh, dale algo Quiero que legalicen la marihuana Para fumarme un dubi por la mañana Para fumarme un dubi por la mañana Toma un vino blanco y una cerveza Para alentar al largo de la cabeza Oh, oh, dale algo Oh, oh, dale algo Quiero que legalicen la marihuana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!